Con el final de curso alterado por el coronavirus, la vuelta al cole de cara a septiembre tampoco parece que vaya a ser del todo fácil, tampoco parece que vaya a ser cuesta bajo. Educación, estudia la opción de reducir las clases a la mitad de alumnos. La consejería, si no hay vacuna, la consejería también lo baraja. Sería la manera de volver al colegio con más seguridad, pero la realidad es tozuda. La pregunta es cómo conciliar en esa situación. CESIF pide al Ministerio y a las comunidades autónomas que no improvisen y trabajen ya en un plan para el próximo curso. En materia de prevención y por supuesto un plan de refuerzo escolar para paliar las deficiencias del alumnado.